¡Baj! ¡Ya se echó a perder! ¡Ay! ¡Los carnívoros siempre nos ganan! ¿Eh? ¡Ay! Lamento haberle roto el corazón, pero... ¡Ay! ¡La vida es así! ¡Oye, Diego! ¡Ya se fueron! ¡Gracias! ¡Madre! Creí que tenían prisa. ¡Diego, escupe eso! Ya lo chupó el diablo. ¡Uy! Por un instante creí que ibas a comerme. No como porquerías. ¡Ay! ¡Porquerías! ¿Por qué? ¿Porquería yo?